El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace mi pratecoso El que guía mis pasos El que atiende sus brazos El Señor de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace mi pratecoso El que guía mis pasos El que atiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, también mi todo Yo soy su príncipe, yo tengo todo Tengo la luz de mi Jesús Tengo el amor de mi Señor Tengo el poder para vencer Cuando le canto, le quiero tanto Cuando estoy triste, me le consuelo Y hasta me ofrece llevarme al cielo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace mi pratecoso El que guía mis pasos El que atiende sus brazos El creador de los cielos Si el Señor es mi rey, también mi todo Yo soy su príncipe, yo tengo todo Tengo la luz de mi Jesús Tengo el amor de mi Señor Tengo el poder para vencer Cuando le canto, le quiero tanto Cuando estoy triste, me le consuelo Y hasta me ofrece llevarme al cielo ¡No! 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 Gracias por ver el video.